Es tan triste escribir lo que se acaba Porque las letras sangran cada trazo Es tan duro decir que estoy llorando Y que nada me queda, solo sueños Aún siento en el aire tu presencia Que me ahoga y que crece a cada instante Aún tengo en mis recuerdos tu sonrisa Y esas gotas de silencio que nos dimos No debí dejar y jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Vas a vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Y ahora que sin hablar nos despedimos Los dos nos llevamos algo nuestro Vos un retoño que florece cada día Y yo simplemente tus recuerdos No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Vas a vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Yo a sentir tu presencia En cada lluvia